Al-Zayanka celebró el Día Nacional del Pulque con el primer festival del maguey que contempló una muestra de producción del pulque en la región, degustación, disfrute de variados sabores, además de un taller y la presentación de los salterios del maestro Ascensión Paredes. Este 5 de febrero, frente a la presidencia municipal, se dieron cita siete productores de pulque y destilado para conocer y celebrar la bebida de los dioses. Oscar Guillermo Huacuca Montiel, cronista de Al-Zayanka, resaltó la importancia del primer festival en el municipio. Las y los visitantes disfrutaron de curados de piñón, chocolate, café, mazapán, macarrón, entre otros, comentó Roberto y Juana. Nosotros llevamos ya tiempo en el negocio, más de 100 años podemos decir, desde los bisabuelos que empezaron con este negocio de raspar el maguey, hacer pulque casero y ahorita ya hemos crecido. De hecho, somos el tinacal más grande de la región de aquí de Al-Zayanka. Pues nosotros en realidad llevamos muy poco tiempo produciendo lo que es el pulque, alrededor de dos años, ya que pues no sé, como que estamos viendo que se está perdiendo un poco lo que es el arraigo a las raíces de nuestro municipio, en este caso pues a la producción del pulque. Nosotros venimos ofreciendo productos derivados a base de maguey salmiana, que es el que está en la región. En la región traemos mezcal de maguey salmiana, destilado de pulque, que es el que nosotros también elaboramos, y concentrado de miel de maguey salmiana. Los productores, orgullosos de sus tradiciones y bebidas, compartieron con las y los visitantes los diferentes sabores de los curados de pulque, los conocimientos sobre los procesos, además de yogurt y gelatinas. Sin duda, una nueva experiencia para los participantes. Con información de Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias!